Hola, ¿qué tal? Yo soy Emil Secano, tengo 24 años. Trabajo como pisera acá en la obra y hace tres años que estoy en este rubro. Antes me dedicaba a limpiar casas, ayudante de costura o cuidar niños. Tengo cuatro hijos, dos nenas y dos varones. Anteriormente nosotros, así cuando papá, mi papá es herrero, cuando papá no tenía ayudante o tenía trabajo apurado, nosotras, con mi hermana le ayudábamos, pintábamos o le pasábamos cualquier cosa, le atajábamos. Todavía no encontré un hombre que te diga qué piovo hace acá o va de pion de yapotapea, no. Lo bueno que encuentro trabajar aquí es, para empezar, los ingenieros y arquitectos en la forma que ellos te tratan. Puedes entrar sin saber hacer nada. De a poco ellos te enseñan o te dicen qué hacer. Así haces, pero la verdad yo no lo encuentro difícil. Tampoco es pesado. Lo más fácil es preparar la mezcla. Porque no hacemos como hacen para hacer los revoques ni nada, eso hacemos en un balde y con la cuchara nada más. Solamente la mezcla hay que hacer bien, no hay que ser muy dura ni muy derretido. Quiero entrar para estudiar maestro mayor de obra, para poder seguir más. Los personales mismos, entre los oficiales o nuestro jefe mismo, nos trata como un hombre más. No porque somos mujeres nos dan cosas más fáciles, no. Trabajamos como cualquier hombre. Yo al menos sí, hago de todo y no le tengo miedo al trabajo. No porque trabajamos así vamos a dejar ese toque femenino. Yo al menos no. Dicen que la mayoría dicen que todos son lesbianas. No es así. Sean de otra sexualidad o no, no tiene nada que ver porque es una mujer. Creo que tienen el derecho de todo. Al menos trabajar. Adiós.